¿Qué es esta literatura del porqué? Gracias, primero con la invitación, por haber generado esta posibilidad de encuentro entre distintos escritores que a veces de tan cerca, porque las ramas no nos dejan ver la literatura, a veces no nos encontramos estando solo con una pequeñita, porque ya la gente me deja ver. Pero estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Juan recién, respecto de un poco pensar en las literaturas también, y digo las literaturas en plural, más que la literatura, porque me parece que es bueno situar este diálogo, que nosotros tenemos la ventaja y la ventaja de ser los últimos, entonces me parece que ya los últimos de estas mesas, de estas mesas latinoamericanas, que creo que se ha discutido bastante de un tema que quizás, no sé si a nosotros los escritores nos corresponde mucho poder tener respuestas de temas que son más bien de distribución, temas que pasan por un asunto naturalmente de plata, pero también de políticas gubernamentales, políticas de cultura, que a veces los escritores permanecemos absolutamente al margen de esas decisiones. Y en ese sentido sí, yo comparto lo que decía Juan recién, que me parece que existan corrientes de sensibilidades que a veces marcan no solamente un flujo de intercambio, de lectura, sino también cómo se van produciendo ciertos diálogos que nutren también nuestra actividad como escritores, como creadores. Y aquí hago esa distinción también porque me parece interesante que en esta mesa, aunque no sea el tema que esté propuesto como tal, pero creo que tenemos un diálogo también entre literatura y periodismo que muchas veces también se tiende a poner como dos lugares separados, divididos y como dos lugares de narración que chocan, que se enfrentan. Y creo que pensar en la literatura y en el periodismo como dos herramientas que se acercan a la visión del mundo, tal vez con lenguajes distintos, pero básicamente tomando el mismo contacto que toma la literatura con la realidad, creo que es un ejercicio también de pensar en las literaturas latinoamericanas como una posibilidad de pensar en lo híbrido, en lo mestizo, y en el cruce de los géneros también. Creo que si hablamos de Latinoamérica, podemos pensar en un lugar que, bueno, como han dicho también muchos teóricos, pero pensar en este espacio que es la unidad, la diferencia, o la denominación que se le quiera dar, pero cómo pensar en que nuestras identidades no tienen un solo, nosotros los latinoamericanos no somos de tal y tal forma. Me parece que eso es una cosa que está en construcción, en permanente evolución, y que nuestras literaturas en ese sentido pueden dialogar y toparse unas con otras. Entonces, a mí me parece que en ese sentido el periodismo y la literatura pueden establecer este diálogo con la realidad, pero no a partir de un reflejo de la realidad, como también se trateó en algunas mesas de estos días. Creo que no existe una visión que como periodistas ni como escritores tengamos que reproducir necesariamente la realidad tal como se fuera una fotografía. Me parece que precisamente a mí la literatura que me interesa, por lo menos, y algunos de estos referentes nos mencionábamos, parte de 100 cuando pensamos en Onetti, o en Pilgrino Fernández, o Manuel Quix, o, bueno, por pensar en la generación un poco de los 60, pero me parece que lo que se viene haciendo también es una literatura que se aparta un poco de pensar en que existe un reflejo calcado de la realidad y que nosotros tengamos que ser una especie de reproductores de esa realidad. Creo que la gracia también en el periodismo es poder contar estas historias que queremos contar, que están ancladas en una realidad, pero que son representaciones de esa realidad, son interpretaciones posibles de esos mundos que la realidad nos sugiere. Y en ese sentido yo tiendo a ver el periodismo como una posibilidad literaria enorme. Y me parece que en ese sentido las barreras son mucho más difusas de lo que se plantea. Y aquí yo citaría un ejemplo para pensar también en alguien de mi generación, pero Leila Guerrero, que es periodista argentina, y ella, aunque he escrito libros que están dentro de la no ficción, me parece que he escrito las mejores novelas latinoamericanas con el formato de una crónica. Entonces creo que ahí es interesante que los géneros se vayan también contaminando, poniendo más híbridos, haciendo más mestizos, y creo que eso responde mejor a una realidad que es la nuestra. Y por último, bueno, quiero hacer una alusión también al contexto puntual de escritura. Hoy, Juan mencionaba recién una serie de hitos que en los 60 y en los 50 pueden haber ciertamente marcadores de cómo recibíamos ciertos temas. Y creo que en Chile, por ejemplo, el tema del golpe militar es un tema que naturalmente marca un antes y un después. Pero insisten que uno lo marca de una manera reflejo. Creo que recién hoy, por ejemplo, se están empezando a escribir las novelas que hablan de la visión de los hijos, y ya no de los padres, que fueron los que protagonizaron de alguna manera nuestro quiebre institucional, emocional, y todo lo demás con el golpe. Pero me parece que hoy día es quizás ese momento en que son los hijos los que vuelven a contar esa historia que antes protagonizaron los padres. Y eso me parece que es una señal interesante de cómo la historia no es un marco fijo y que una vez que ocurre un hecho, inmediatamente vamos y lo reproducimos. Sino que me parece que eso genera un flujo de sensibilidades que se manifiestan después de distintas formas. Y es lo que está pasando hoy día también con el movimiento estudiantil en Chile, que quizás una de las cosas que ha sido más notorias es cómo las nuevas manifestaciones de los estudiantes, que ya son una generación, bueno, por lo menos un menor que la mía, son chicos de 20, sí, o menos. Y sus formas de manifestarse son radicalmente distintas a las de los 80 contra la dictadura, que era un enfrentamiento mucho más directo, más, si se quiere, político en el sentido de un enfrentamiento cara a cara. Y creo que hoy día esas formas de manifestarse pasan por un asunto quizás más antisolemne, con más ironía, con más sentido de humor, y digamos que son otras formas, otro formato para manifestar quizás el mismo contenido. Digamos, o sea, no es tan distinto a lo que se estaba peleando hoy día que a lo que se peleaba en los 80. No hay una dictadura por medio, por cierto, pero en definitiva se está planteando también un problema, y aquí me voy a poner marxista, pero un problema de clase. Sí, 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 finalmente igual a mí un asunto de lucha de clase. Pero lo interesante es que se manifiesta por una estética distinta. O sea, cuando la gente sale a la caña y hace una coreografía masiva de thriller de Michael Jackson en la Plaza de Alma, me parece que esas son formas también más desajustadas, más libres, si se quiere, de enfrentar también un mismo tema que en los 80 lo enfrentamos con mucho menos humor, quizás también porque la realidad era otra. Entonces me parece que es significativo, por ejemplo, que si antes se gritaba iba a caer, iba a caer, iba a caer, y era Pinochet, ahora es que iba a caer, iba a caer, la educación de Pinochet. Y sigue siendo un poco como el mismo giro. Y si antes se gritaba cuando viene el guanaco que nos moja, ¿no? Era, uff, uff, qué calor, un guanaco, por favor. Que ya tenía un cierto sentido del humor, pero hoy los chicos gritan, uff, uff, qué calor, qué guanaco, tirerón. Entonces me parece que hay ahí en el lenguaje un cambio de perspectiva generacional que me parece súper interesante. Y creo que eso en la literatura también se manifiesta, como cómo podemos tocar los temas que tocaron los grandes autores de Pum, pero quizás pasando a una épica menor, menor, entre comillas, una épica que habla de vidas privadas, aparentemente, pero que es igualmente ideológico y político, pero en un sentido que toma una distancia en la estética. Eso es lo que me genera.